30 de diciembre, estoy yendo desde Trinidad a Calle Santa María, que es lo que conseguí, un taxi del amigo Osbel, acá, y Lisbeth, que es una cubana, italiana, Miguel, Marcelo, Giuseppe, así que, así vamos a Calle Santa María, bueno, ya estamos entrando en el último trayecto, esto me contó que es artificial, se hizo para unir el callo con el pueblo, bueno, lunes 30 de diciembre, llegué a Calle Santa María, la ciudad se llama Caibar, Caibar no sé qué, es un pueblito al lado, que, bueno, como Calle Santa María tiene hoteles todos all inclusive, no hay casas de hospedaje, así que hay que parar en el pueblo anterior, es un pueblo muy chiquitito, me encontré con esta hermosa familia, no tenía nada preparado en ninguno, solamente en La Habana, recuerden ustedes que yo reservé en la casa de Cecilia, después del resto, todo por recomendación de una persona que yo sentí confiable, le preguntaba a dónde puedo ir y hasta ahora no me ha fallado. Ahora, llegué a la casa de Ador, y ella no me acuerdo cómo se llamaba, Ador, es profesor de educación física, y la señora, que es amorosísima, muy jovencita, es médica, clínica, como siempre, como en Navidad también, soy muy respetuosa, así que no tenía problema de pasarlo en un restaurante o en algún lugar para comer, ellos me invitaron a pasar las fiestas con ellos, y bueno, la casa está impecable, inmaculada, así que bueno, salvo el quilombo de mi ropa, porque llegué con toda la ropa más o menos húmeda, muy bien, todo se cook, tengo todo colgado ahí, para que se varíe un poquito, hay una terracita acá, a ver si se la puedo mostrar, porque tengo un chico italiano enfrente, y... Primero de enero, Lamentablemente el transporte es lo único que tengo para criticar, de Caibaren, en el Cabo Santa María, salí a las 8 de la mañana, y llegué a Varadero a las 5 de la tarde. Bueno, alquilé esto, miren, a dos cuadras de la avenida principal, que se va a la playa, a dos kilómetros tengo la playa de Varadero, miren, esto, 10 cook por noche, me voy a quedar acá, tres noches, súper limpio todo, impecable, y mi tiradero, mi tiradero, y para colgar la ropa, y para sacarme la arena, cuando venga de la playa. Bueno, son las 8 de la mañana, ¿qué día es playa, Andrea? Acá tenés playa, kilómetros y kilómetros de playa. Vamos a ver cómo está el agua, este mar me gusta más, porque tiene olas. Mucha gente caminando a la playa, temprano, aprovechando el día. Bueno, ay, qué linda que está el agua. No sé si me ve mi sombra, no veo nada. Vamos a ir caminando para el norte. Vamos a ir caminando para el norte. Hola. Qué lindo caminar por el mar. Miren todo lo que caminé. Mirá todo lo que falta. Vamos a ir caminando para el norte. Gracias por ver el video 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 Acaba de entrar el sol No sé ni qué hora es Voy a caminar por El agüita Qué cosa más maravillosa Bueno, hablemos un poquito de Varadero Varadero es una península, es un pueblo Es como un territorio muy finito, muy angostito Ese territorio está atravesado por una avenida En donde los colectivos llevan a todos los trabajadores Estas playas, lo mismo que en el callo Santa María No pertenecen a nadie Es decir, si bien Hay sectores que las ocupan Los hoteles all inclusive Como por ejemplo Entre hotel y hotel Hay playas particulares Es decir, playas particulares Playas que puede venir todo el mundo Y vos alquilás la reposera Y vos alquilás la reposera Y la sombrilla En realidad Venir sola no te conviene mucho Alquilar la reposera La sombrilla Había sombra Así que no necesité Alquilar la sombrilla Acá La playa es bastante extensa Es decir La sombra está muy lejos Y como yo vine muy temprano a la playa Son recién las 9 de la mañana Por estos 3 días Que voy a estar en Varadero Amerita que Que me gaste en una sombrillita Y en una En una tumbona Como le dicen ellos Que es la reposera Para que tenés Para que tenés una idea En todos los lugares de Cuba Donde fui En una manzana Hay 10, 12 casas Que se alquilan Así que tenés para elegir Curiosidades de Cuba A ver Una gomería Se llama Ponchería Porque para ellos Es un poncho Lo que se le pone Con el parche Sería un poncho Otra curiosidad Algo que me llama mucho La atención Es que No hay vidrios En las casas No hay vidrios Es la persiana Sola nada más ¿Por qué? Porque casi nunca llueve Hay una sola temporada De lluvia Que es septiembre Octubre Y llueve así Chubascos Y para Y sale el sol Así que Cierran las persianas Y listo Como por lo general La lluvia está acompañada Por viento Este Y la temperatura Y la temperatura No es que baja La temperatura Más baja La tenemos ahora Que estamos en invierno Acá en Cuba El invierno cubano Amanece con 22 23 grados Y la máxima Llega a 28 29 grados Aunque en Viñales Llegó a 32 Vuelvo a repetir Yo si Hubiera elegido Venir en julio Todo esto que hice No lo hubiera podido hacer ¿Por qué? Porque las temperaturas Amanece con 28 grados Y las temperaturas Pueden alcanzar Hasta los 40 Depende de la zona Donde estés Es decir Todas las caminatas Las cabalgatas Las visitas A las cuevas Y todo eso Es como Medio imposible De hacer Con esas temperaturas Este Es más La gente de acá Todo el mundo Está preparado Para ayudar A los turistas Que Sufren golpes De calor O se desvanecen Y Por eso siempre Hay que salir Con la botellita De agua Bueno Me tomé Este micro Que Pagas 5 dólares Todo el día Y te podés Subir Y bajar Las veces que quieras Voy a llegar Hasta la punta Varadero 22 kilómetros De plaza Y te voy a ir Mostrarla Mira En la avenida Principal Son Un cuadra y media O dos cuadras Directamente A la playa Y te voy a ir 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 Próximo De la venta Y te voy a ir Y te voy a ir Y te voy a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé cómo se llama. Acá hay un caminito que me dijo el señor que es Playa Libre. Vamos a ver cómo es la playa acá en la punta de la península. A ver si cambia mucho de la playa que está en la mitad, que fue la que fui yo ayer. Ayer estuve mirando en Airbnb y en despegar.com ofertas de hoteles acá en Varadero. A ver, por lo pronto venir sola siempre sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque ellos cobran, hacen un prorrateo entre habitación y las camas que vas a ocupar. Por ejemplo, una habitación de tres plazas sale 200 dólares. Una habitación para mí sola sale 100 dólares. Bueno, el recorrido de ese camino. Vamos a ver acá qué hay. La verdad, el agua es la misma. La arena es la misma. La arena es la misma. El agua es la misma. Vamos a empezar. Habla, habla. ¿Qué educa? Vamos. Cambiate de lugar ahí que estoy diciendo. Yo sé que si hay otra vida, yo voy a nacer en el Caribe. 30 grados no hace nada de viento el sol pega fuerte fuerte no hace nada de viento el sol no hace nada de viento la viento no hace nada de viento de viento no hace nada 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 de viento Gracias.